... Como decíamos en la introducción de sesión abierta, a tan solo cuatro días de las elecciones primarias celebradas este domingo 9 de agosto, siguen las interpretaciones sobre cuáles fueron los resultados de las elecciones, cuál es el escenario que configuró el 9 de agosto, y para hablar de ello desde uno de los espacios políticos opositores del Frente Cívico y Social. Vamos a entrevistar al doctor Luis Lobo Vergara, quien es ya candidato firme a diputado provincial. Doctor, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es la interpretación que hacen en primera instancia como referente del Frente Cívico y Social del resultado de los comicios? Bueno, el domingo pasado las urnas hablaron, y en estos momentos se está produciendo el escrutinio definitivo, donde, bueno, producto de su conclusión vamos a tener los resultados finales, pero sí podemos ir sacando algunas conclusiones relacionadas al proceso electoral, donde, que primera vez en Catamarca que el proceso electoral, producto de la implementación de las PASO, generó un gran inconveniente en la ciudadanía. Esto fue analizado en el juzgado federal, donde la falta de capacitación de los fiscales y de los presidentes mesa, además de la complejidad de los votos, llevó a que ciudadanos esperen más de dos horas para emitir el sufragio, cosa que no pasaba antes, y que en el recuento de votos haya habido mesas que se cerraron a las 4 de la mañana, producto de estos inconvenientes. A mí personalmente me tocó asistir a las 3 y media de la mañana en la Escuela Normal de Mujeres, podemos decir que es una escuela que accede gente educada, y donde los presidentes de mesa y los fiscales de todos los partidos políticos estaban en un grado de estrés y cansancio tal que no podían traducir lo que el pizarrón decía. Bueno, esto es una primera apreciación, y después respecto de los resultados, repito que va a ser con los datos finales, las conclusiones finales, pero sí podemos decir que en términos futbolísticos nosotros lo entendemos como que fue un amistoso, un amistoso donde marcó un piso del frente cívico porque realmente la campaña fue en términos de fuerza totalmente desmedida, había un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno municipal en la gran mayoría del territorio de la provincia que peleaba contra una estructura política que no tenía mayores recursos para asistir y tuvo un desempeño, entendemos, más que destacable. Y a la vez, desde el otro extremo del análisis político, entendemos que el gobierno ha marcado un techo, ha marcado un techo y esto lo demuestra los resultados del proceso electoral si hacemos un análisis, año 2011, 2013 y 2015, donde si se llegaran a confirmar los datos que están hoy en la opinión pública, significaría que el frente gobernante ha perdido 5.000 votos, más de 5.000 votos respecto del 2011, agravado por el hecho que desde el 2011 al 2015 el padrón electoral se incrementó en más de 15.000 electores. Entonces, creemos que es un gran desafío, hay más de 10.000 ciudadanos que votaron en blanco, sin definición, y el porcentaje, según los datos parciales que tenemos ahora, no estaría llegando o estaría aproximándose al 60%, un porcentaje extremadamente bajo para los que son los antecedentes en la provincia de Catamarca. Entonces, entendemos que hay unos 40.000, 50.000 ciudadanos catamarqueños que no han expresado su voto por el motivo que fuera y es el gran desafío del Frente Cívico salir a buscar esos votos que no fueron. Ahora bien, doctor, yo me detengo en un dato que usted dijo y es que el Frente Cívico y Social se encontraba en una relación de asimetría respecto de las estructuras del oficialismo. Pero en el año 2013, el Frente Cívico y Social también se encontraba en una situación de oposición, no era oficialismo, y lograba 77.000 votos. Y en estas elecciones sigue siendo oposición y se reduce en 17.000 votos la fuga del Frente Cívico y Social porque logra valores aproximados a los 60.000, 61.000 votos, digamos. En ese sentido, la posición estructural del Frente Cívico y Social en el campo político provincial no se modificó. Lo que se modificó es la cantidad de votos obtenidos. En términos abstractos, sí, pero usted para comparar, tiene que comparar cosas iguales. No es lo mismo una elección legislativa, donde solamente había en pugna las estructuras legislativas y los cargos nacionales legislativos, a una elección de tiempo completo, donde se están eligiendo gobernador, intendente, presidente de la nación. La composición del esquema político es totalmente distinta. Por eso, para comparar, tenemos que comparar cosas iguales. A lo que se incrementa la novedad de las PASO, que ha sido una novedad en Catamarca, y que generó estas cuestiones que yo creo... Bueno, estoy convencido que es así porque a mí me tocó fiscalizar en la escuela de las mil viviendas, no sé si usted la conoce, tiene un patio central muy importante, y a las 4 de la tarde estaba colmado de gente. Y llegaba gente a votar, y cuando veía las colas que había que hacer, se iba. Esto a las 4 de la tarde. Nosotros terminamos de... Yo tuve la posibilidad de escrutar la primera urna, que se terminó de... Que habiendo empezado a las 6 y media, porque justo en esa mesa no había más electores, y sin que hayamos tenido ningún inconveniente durante el proceso de escrutinio, porque todos coincidimos, además la presidenta de mesa fue extraordinariamente capacitada, terminamos de escrutar a las 10 de la noche. Fueron 2 horas y media, haciéndolo rapidísimo. Ahora, doctor, yo le pregunto, ¿no? Poniendo en la balanza, los pros y los contras del proceso, ¿no? Como los contras puede ser la mayor demanda intelectual, de fuerzas intelectuales para el electorado, que tenía que de repente pararse frente a una boleta muy grande, con una multiplicidad de precandidatos, la demanda física que significó el proceso para las autoridades de mesa, para los fiscales, escrutinio hasta largas horas de la noche, por un lado. Por otro, la democratización de partidos, digamos, la consagración de candidatos legítimos, y ya no en decisiones tomadas entre pocas personas. La resolución de esos pros y contras según su opinión. Digo, para valorar lo que ha sido el proceso, más allá de las cuestiones perfectibles que son lógicas, ¿no? Bueno, yo como un militante del Frente Cívico, hemos puesto postura ya hace muchos años sobre la conveniencia de este proceso. Es más, el primer proyecto legislativo de las PASO nace de un senador del Frente Cívico y Social, donde en ese proyecto, además de las PASO, consideramos que era muy importante la boleta única, como un elemento superador y que hubiera evitado la instancia esta de esta experiencia negativa, a mi criterio, más allá de lo bueno que significa en términos democráticos. Pero esto yo creo que la próxima legislatura lo va a tratar rápidamente, porque esto no es un inconveniente para el Frente Cívico, sino que todos quienes estamos en política lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Inclusive, en propia instancia de las autoridades judiciales, se planteó que algunos inconvenientes que generaba la ley entorpecía el proceso judicial también. Ahora, todos los derechos, digo, cuando son novedosos, también implican nuevas responsabilidades para la ciudadanía, ¿no? O sea, en este proceso particular al ciudadano se le exigió, si vale el término, mayor concentración, tuvo un tiempo creo que prudencial en el que duró la campaña para conocer la oferta, sobre todo la que le tocaba territorialmente en su circuito, si es que vivía en la capital, donde por ahí se generó la mayor cantidad de precandidatos, y ahí entonces estaba también, digamos, la contraprestación que se le pedía a cambio de dársele un nuevo derecho, ¿no? Que era el de poder elegir cuáles eran los candidatos de los partidos políticos. Sí, coincido. Conceptualmente es así lo que nosotros hemos observado, es que el proceso, ese conocimiento, que cuando uno quería transmitírselo al ciudadano de a pie, al ciudadano común, no era tan sencillo. Ellos no entienden el proceso político con tanta sencillez como uno que está en el tema, y generó mucha decidia en la sociedad. Yo creo que es una cuestión de tiempo y de práctica. Claro, pero tampoco podemos sobresimplificar los procesos que terminen quitándole derechos a la ciudadanía, ¿no? Yo coincido totalmente, yo lo que digo es que en pleno siglo XXI, con el Internet, con el acceso a la información que hay, no necesitamos tropezar todo con la misma piedra, entonces si tenemos experiencias exitosas en otras jurisdicciones, en otras provincias, como puede ser Córdoba, como puede ser Santa Fe, con el tema de las PASO, que ha ido evolucionando, yo creo que sería cualitativamente mucho mejor para los catamarqueños que podamos acceder a una sola boleta donde estén todos los candidatos, y donde el margen de error o de manejo incorrecto de la cuestión política se dificulta. Bueno, hoy veía la mañana la mega boleta de Bariloche, boleta única, ¿no? Metro cuadrado de superficie, no sé, 20 por... 20 por... no sé cuánto, no manejo bien las matemáticas. Digo, también en todo caso una boleta única de una dimensión grande que también podría tener algún tipo de complejidad. Me parece que el proceso es complejo de por sí, porque tampoco se pueden limitar las aspiraciones de los precandidatos. Le pregunto yo, por último, por lo menos por mi parte, en su calidad también de apoderado del Frente Cívico, y sobre todo de su sector interno, cómo ha tomado algunas críticas que se han hecho desde algunos de los otros sectores en relación a la forma de plantear la campaña. Que particularmente, por ejemplo, el precandidato a gobernador, Brizuela del Moral, estuvo muy abocado al acompañamiento de algunos precandidatos y no así tanto de otras líneas, y dicen que esto, a la vista del electorado, consideran ellos, ¿no? Generó como una especie de escenario fracturado o dividido. Siempre quienes están trabajando en la cuestión política ven desde su óptica, desde su perspectiva. Yo creo que hubo un trabajo importante, muchísimo esfuerzo por parte de todos los precandidatos, no solamente en la capital, sino fundamentalmente en el interior, y todos querían y demandaban la figura del ingeniero Brizuela del Moral, que dentro del Frente Cívico es el convocante. Pero entendemos que se hizo lo que se pudo, se acompañó, las urnas dieron un resultado, y ahora uno de los grandes desafíos que tenemos dentro del Frente Cívico y Social, es convocar a todos los sectores a una unidad y poder avanzar hacia este proceso que se va a dar en octubre, donde se van a definir el poder real en la provincia de Catamarca. Bien. Gracias, doctor, por acompañarnos. Más cerca de las elecciones seguramente lo volveremos a invitar ya para hablar de la cuestión propia de su candidatura y todo lo relacionado a lo que son las propuestas como candidato a legislador, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la disposición. Gracias por estar con nosotros. En el próximo bloque vamos a hacer también un espacio para otro tema, extra agenda política electoral, y vamos a ir así mechando los temas que quedan hasta el final del programa. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.